Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica el abogado penalista Juan Francisco Moreno Vázquez. Abogado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Le agradecemos antes que nada que nos tome esta llamada y nos dé algo de su tiempo. Oiga, el tema, bueno, pues usted está, entiendo, participando como abogado, lo consultó el político leonés Alejandro Arias para responder a este citatorio de la Procuraduría General de la República sobre la investigación que se hace en torno a unas intercepciones telefónicas de la exalcaldesa Bárbara Botellos, ¿correcto? Sí, así es, precisamente se le mandó un citatorio a Alejandro Arias para que se presentara el día de hoy a las nueve de la mañana en la Procuraduría Especializada de Delitos Federales, ¿verdad? Pero la estrategia es que no se presente y presentamos ya una demanda de amparo que quedó radicada en el juzgado cuarto de distrito de esta ciudad de León, Guanajuato. Déjeme ir por partes. ¿Es usual esta forma tan rápida de proceder? ¿Es muy expedito entre el anuncio de la diputada Botellos, diputada, de presentar una denuncia y el citatorio a personajes como Alejandro Arias y Aurelio Martínez? ¿Pasaron muy pocos días? Sí, efectivamente fue una rapidez tremenda que realizó esa agencia especializada porque al parecer el 8 de octubre es cuando empezaron a salir un tipo de grabaciones y resulta con que en menos de ocho días ya se estaban mandando citatorios a los testigos y lo más grave es que en la misma fecha, el 22 de octubre, se enviaron los citatorios y ese mismo día y muy temprano por la mañana se recibieron los citatorios precisamente por Alejandro Arias y por el señor Aurelio. Bueno, Bárbara Botellos, actualmente vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Usted aprecia, sé que no es una opinión jurídica, es una opinión de otro tipo, personal de su experiencia, que esté influyendo esto, que se le esté dando un trato especial por su posición política. Pues yo creo que sí, desafortunadamente en nuestro México todo se puede y sí puede haber un poquito más de influencia, más que nada por la calidad que tiene la licenciada Bárbara Botellos y ahorita como diputada federal puede haber un poco de tráfico de influencia, ¿verdad? Muy bien. Oiga, Alejandro Arias, así lo publicamos nosotros, fue citado como testigo. ¿Hay necesidad de ampararse si se le cita como testigo? Es que lo están acusando de un delito, no propiamente acusando a él. Vinculándolo, digamos. Lo vinculan, pero con el carácter de testigo. Dependiendo también, lo que quisimos hacer es protegerlo para que no se pudiera cambiar o no se pueda cambiar en un momento dado la calidad de testigo a una calidad de indiciado. Porque como es un delito contemplado en una ley federal especial, entonces sí es un poquito problemática para el problema del testigo que puede cambiarlo y en un momento dado lo pueden arraigar, lo pueden detener para poder seguir las investigaciones. Muy bien. Oiga, otra cuestión. Alejandro Arias y Aurelio Martínez en este caso también han sido públicamente críticos, disidentes de la línea política, de las posiciones políticas que ha ocupado Bárbara Botello. Digamos que son adversarios dentro de ese mismo partido o contrarios a sus intereses. Entonces, ¿esto puede uno señalar arbitrariamente a quien por cualquier razón tiene una enemistad de tipo público como un posible responsable de un delito de esta naturaleza? ¿No se ve en esto una cacería de brujas? O sea, ¿persigan a mis enemigos políticos? Pues posiblemente sí, porque es una cuestión a lo mejor política la que se está siguiendo aquí. Y si en un momento dado la licenciada Bárbara Botello presentó una denuncia de hechos y dentro de esa misma denuncia de hechos, ¿verdad? Dice, pues fulano, fulano, pueden ser testigos. ¿Por qué? Porque ellos son también los que a lo mejor se están reproduciendo o están dando a conocer o están compartiendo toda esa clase de grabaciones, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ellos saben precisamente quién fueron las personas que realizaron todo ese tipo de intervención. Muy bien. ¿Usted, una vez que se resuelva este amparo, ¿se presentará Alejandro Arias en la Procuraduría en la Ciudad de México? Estamos solicitando en un momento dado la suspensión también para el efecto de que nos la concedan. Y ya una vez concedida, entonces posiblemente ya con eso podamos acudir ante el Ministerio Público de la Federación de la Ciudad de México para presentarlo y ya que no tenga problemas en un momento dado. En cuanto a la declaración, no sabemos qué es lo que hay en la averiguación previa, pero precisamente para que Alejandro diga y comente todo lo que a él supuestamente le consta en relación a esos hechos que se están investigando. Muy bien. Licenciado, pues seguiremos en contacto conforme vayan dándose pasos en este proceso que, bueno, pues arrojará luces importantes sobre la manera en que se investigan los delitos en México, sobre todo cuando toman parte en ellos políticos y políticos prominentes, como es este caso. Sí, así es. Verón, estamos al pendiente para saber qué es lo que pueda ocurrir en relación a estas dos personas que fueron señaladas como testigos. Nosotros seguiremos en contacto con usted para preguntarle cuando haya novedades en el caso. ¿Le parece? Muy bien. Gracias. Muy amable. Gracias a sus órdenes. Buenas tardes. Muy amable. Gracias. Gracias.